Detén la noche que el sol ya está por salir Después te irás y ya nunca tú volverás Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás, recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir de mis labios un solo reproche Quédate junto a mí Al menos un momento más Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Las horas van pasando irremediablemente Se acerca ya nuestra separación No puedo detenerte desgraciadamente Aunque se me desgarra el corazón Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir De mis labios un solo reproche Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás Porque mañana te irás Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Como un vagabundo No habrá más nada